Muy buenas a todos familia, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos al lunes, nuevo comienzo de semana, espero que hayáis tenido un fin de semana espectacular, que lo hayáis aprovechado y disfrutado a tope Hoy vamos a empezar con otro capítulo nuevo de Uncharted 2, el reino de los ladrones, que hacía yo unos cuantos días que no lo subíamos Y para cambiar la intro de muchos de mis vídeos, voy a empezar, bueno, spameando, promocionando un poquito las redes sociales en las que me podéis encontrar Y que si no estáis suscritos, pues podéis hacerlo para estar al tanto de todo lo que va sucediendo por el canal Puedes encontrarme tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, y no sé si tengo, si estoy en alguna red más, pero bueno, al menos esas son las principales, las importantes Así que si no estáis suscritos, ya sabéis, hacedlo y así estaréis al tanto de todo, todo, todo Vamos a continuar y el siguiente capítulo es, como podéis ver aquí, la excavación, así que venga, nos ponemos los cascos como hacemos siempre Y vamos a por ello, andando Pues venga, yo te sigo hermosa Estamos aquí en este tipo de catacumbas Vamos a ver ¿Cómo corre la colega? No, también te he hermosa Por aquí No, por aquí no, va a ser que no Por ahí está cerrado ¿Dónde se ha metido? ¿Perdón? ¿Vale? Es cuando flipo Porque se supone que se había metido por aquí la chavala, ¿no? Ah, no, está ahí ¡Ja, ja! ¡Qué desastre! ¡Madre mía! Vaya orientación que tengo, chavales A ver, manos en la costa Bueno, yo sé que esta mente sigo, ¿eh? Yo también sé saltar Pues eso, chicos Tengo una orientación Pero una orientación de cojones, ¿eh? ¡Echadme una mano, Nate! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¡Pero qué demonios! ¡Levantad las manos! ¡Vaya ojo que tienes! ¡Cállate, Sully! Debí suponer que eras tú ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú, Víctor, maldita sea, Sullyvan ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate ¡Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos tres meses entre rejas! Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla ¿Encontraste los barcos, no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo Ni con un mapa ¡Ja, ja, ja! Han venido de ahí abajo Vaya Harry, mira esto Hablando de mapas Entre la India y el Tíbet Un templo revelará un camino a Zambala Si no, no acabamos nunca Aquí el sentido del humor, desde luego, lo mantienen Esto está muy bien Para dar un poquito de alegría al asunto No había tanta tensión aquí Entre tanta traición y tanta hostia Bueno, ahora vete a saber Si la chavala realmente lo ha hecho para salvarnos el culo O es que realmente nos ha traicionado ¿Quién sabe? ¡Vamos! ¡Vamos, no os paréis! ¡Oh! Pues es para ayudarnos ¡Je, je, je! ¿Usted lo han dado? Sí, lo han dado a chavala ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble Bueno, lo han rozado ¡Vamos, chavales! ¡Cloé, ven con nosotros! ¡No! ¡Oh! ¡Nos veremos en Nepal! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Qué es ese, chavales! ¡Me gusta esa chica! ¡Sí, ya lo suponía! Sí, sí ¡Je! A ver, vámonos cagando hostias ¡Los han visto! ¡Aquí dos! ¡Hostia! ¡Venga, aquí ya, hostia, limpia! ¡Venga! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vamos por culo! ¡Wow! ¡La Virgen! ¡Ja, ja! Gracias por el aviso Déjame perder el tiempo y sube aquí ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Para arriba, para arriba! ¿A dónde venga ahora? Por aquí, ¿no? Venga Subimos, subimos ¡Madre mía! ¡No paran aquí de dispararnos! ¡Vámonos cagando hostias! Por aquí ¡Oh, cita sea! ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos? ¡Claro que sí, Sandarskid! ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma Sí, y como nos alcance nos la parte la Zarevik Me estoy haciendo viejo para estas tonterías Vamos, no empieces con eso otra vez Escucha Yo no tengo tu suerte Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa Sully, vamos a salir de esta ¿Vale? Siempre lo hacemos Sí Y podrás ver a tu chica en Nepal Yo iré a algún sitio donde haga calor Vamos Eh, ya me lo contarás todo cuando vuelvas ¡No, allí están! ¡Venga, salta! ¿Ahora qué? Tu primero, Bats ¡Nos vemos en el infierno! ¡Hala, venga! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Pazo brinco! ¡Mierda! Bueno, hemos salido de vigor Estamos renadando Como que no era la cosa Hostia, Nepal Encantador Sí Bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto Nate ¿Hola? Sí Sigo aquí No te lo estarás replanteando ¿Quién yo? Jamás Bien Porque estoy deseando acabar con estos payasos ¿Tienes mapa? Eh... Sí Nos vemos en el viejo mercado Todo está tranquilo por allí De acuerdo Hecho ¡Uh! 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 ¡Ahí lo que viene por ahí! Genial ¿Puedes darles esquinazo? Creo que ya es tarde para eso ¡Buah! Vaya cacharro, chavales ¿Estás bien? He estado mejor ¡Buah! ¡Ya nos han quitado la rueda! ¡Ja! ¡Buah! ¡Vaya hostia! Zonin ¡Ah! Bueno, como Nuestro amigo Zonin Que es un Puto máquina Sale de todas Número 5 Guerra urbana Venga Vamos a por ello Estamos en Nepal, eh ¡Hostia! Mantén pulsado L y R1 Para correr y disparar Vale ¡Vaya tir! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Por los pelos, eh! ¡Joder! El puto camión de los cojones Vale El viejo mercado Debería estar por aquí Ajá ¡Mierda! ¡Joder! Aquí vienen ya por ahí los rusos Cada vez ¡Madre mía! No se cae ni en su punto de respiro, eh ¡Cabrones! ¡Vamos, vamos, vamos! Está aquí en alguna parte ¡Uf! ¡Oh! ¿Quién viene? ¡Hostia! ¡Venga, venga, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, a tope! ¡Olé! Ven aquí ¡Asómate a la cabecita, hermoso! ¡Hala! Toma por culo ¡Wow! A ver, vamos a ver Tenemos munición Perfecto Y ganaditas ¿Y este qué? ¿También suelta algo más o no? No se resulta nada A ver, vamos con cuidado Que por aquí La cosa está animada, eh ¡Hostia! ¿Esto qué es? Bueno Me quedo con ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Bueno Por ahí no voy ¡Joder! Vale, vale Ya ha quedado claro, eh A ver, ¿por dónde tenemos que ir entonces? ¿Por dónde hay algún huequito? Por el que podamos avanzar ¡Wow! Por aquí también va a ser que no O sea, tenemos que volver para atrás, supongo A ver, vamos a mirar si hay que subir Por alguna ruina o algo Por aquí no veo nada Por donde podamos avanzar Vale, vamos a ver por aquí Por aquí tampoco creo Esto podría servirme para subir Que va por la señal de la calle Madre mía Por la señal O sea, por... Por esta señal de aquí Madre mía Qué rebuscaos que son estos cabrones, eh Pues venga Subimos por la señal Madre mía ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Nizan! Con dos cojones, colega Va por aquí, venga Por la tubería azul Ah, por aquí Aquí podemos Por los ladrillitos Hostia, madre mía Ahora A por este de aquí A ver que se nos va Ahí estamos Sí, sí, aguanta un poco, eh O nos metemos aquí O nos vamos a tomar por saco A ver Uf, aquí creo que hay que saltar, eh Aquí hay que pegar un buen brinco ¡Ja! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Hostia, para abajo! ¡Ja! Venga Ahora bajamos por aquí Muy bien Menudo aparcamiento Ya te digo Joder A ver Ahora tenemos que salir de aquí Este está aquí en medio Bloqueando el paso ¿Podemos subir? Sí Vale A ver Por aquí Saltamos por aquí Ahora saltamos A esta plataforma de aquí Madre mía Más rebuscado Imposible Chavales Ahora por aquí arriba Hostia, mira, un soldado Ahora A dormir El quinquito Vamos a jugar la fal Me están todo el rato Dando la fal La fal por todos lados ¿Será que es un Pedazo de arma? A ver Hay que por aquí No tenemos que subir Sino que es por aquí Y ahora por aquí A bajar, ¿no? Correcto Me parecía haber visto a alguien Vale Por aquí Por aquí ahora mismo No Y por aquí tampoco Hostia, mira Aquí tenemos uno ¡Uh! ¡Hala! A dormir, moreno Madre mía Esto está cargadito, ¿eh? Joder Esto está Cargadito, cargadito De amiguitos Joder Vaya panorama Chavales A por este A dormir Uf Madre mía Todo lo que hay aquí Joder Pero me parece a mí que ya A toda A esta peña Ya no le voy a poder Ya no le voy a poder Aquí Hostia, Manuel Venga ¡Olé! Eso no sé si era mía La ganada O de quién era Pero se la han comido De pleno, ¿eh? Venga, ahí estamos Ahora sí que brinco Muy bien Sí, sí Os voy a hacer salir yo A vosotros ¡Wow! ¡Fuego! ¡Seguro que estás quedando ¡Hostia! Esos van con escuditos ¡Qué cabrones! Madre mía Estos van Estos ya van equipados, ¿eh? ¡Oh! 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 Estos ya van equipaditos, ¿eh? O sea que Bueno, esto es el candar con ojito ¡Oh! Un escudito ¡Madre mía! Espera, pero el escudo mía ahora Mira a mí Que no me va a servir para nada Venga ahí Venga, ahí Asomaros Venga La cabeza Otro en la cabeza Venga, el tío Colombo ¡Oh, cabrón! Ahí te has movido, ¿eh? Mira que te iba a dar En todo el calzón Ahí sí No paran quietos Los mariquitas estos ¡Hostia! Una escopetona ¡Uh! Le voy cambiando aquí el arma ¡Vale! Aquí hay mucha peña, ¿eh? ¡Hostia, nen! ¡Uh! ¡Uf! Se va duro, ¿eh? Venga, hay muerto Venga ¡Oh! ¿Quién ha sido? ¡Hostia, la colega! ¡Vaya castañazo! ¡Uy! ¡Cachondos! Vale ¿Qué hacemos con ella? Ah Pues no lo sé La verdad Pero sé que Lazarevik No llegará lejos en la daga Yo no lo subestimaría Él y Flynn Están removiendo cielo y tierra Deben de haber derruido Decenas de templos ¿Qué hacemos ahora? Nate No soporto que haga eso Mira esto ¿Ves este símbolo? Sí Mira ahí Sí Veo la similitud ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo Encontró la siguiente pista El templo que buscamos Estará marcado con este emblema Ahora solo hay que Encontrarlo ¿Eres consciente de que hay literalmente Cientos de templos en la ciudad? Sí Pero si damos con un punto elevado Hallaremos la aguja perdida en el pajar Ajá Hay un hotel cerca de aquí Chloe No es el momento Me refiero que será el edificio más alto de la ciudad Claro Lo entiendo Eso es Ay Nathan Eres un cachondo mentado Sí Está pensando siempre en la mandanga A ver Venga Pillamos esto Creo que vamos bastante bien equipados Voy a quedar con mi Con mi fusil Paso de escopetas Que las escopetas nunca se me han dado muy bien en este juego Bien ¿Ahora qué? Hermosa Chloe Venga ahí Dale No Nada Está cerrada Vaya hombre Espera aquí Veré si encuentro un camino Uy esto es bueno Pero claro Me quedo sin la otra Pasa que no La otra va demasiado bien Como para renunciar a ella A ver Tengo que buscar un camino Un camino Un camino Pues si es un camino Seguro que es el más complicado El más complicado que podamos encontrar Seguro que es el que hay que hacer A ver Voy mirando por aquí Mira por aquí arriba parece que hay Mira Creo que por aquí Tiene pinta de que tenemos que ir justamente por aquí A ver Justamente por aquí no Subir por aquí Ah pues no No estoy en lo correcto ¿Por aquí? A ver Consejo Ya me tiene que dar un consejo ¿Por qué me podría servirme para subir? Vaya hombre La dichosa señal Joder Tengo que empezar a acostumbrarme Que en esta entrega Parece ser que las señales son Fundamentales para poder Para poder trepar Vale A ver Rodeamos esto Perfecto Ahora subimos por aquí arriba Ya me están aquí dando consejos Esperad un segundito Que ya casi lo tengo Solo me faltaba el tema de Date la vuelta Drake Ahí Solo me faltaba el tema de la señal Que no era Bueno era obvio Pero es obvio cuando ya llevas unas Cuantas plataformas en esta entrega Que se utiliza mucho la señal De tráfico como Como acceso A las otras plataformas Pues venga Ya estamos Ya puntito De caramelo Y ahora tenemos que pasar por aquí Oh dios Venga para equilibrio Despacito y buena letra Porque vaya Vaya con la altura Yo que soy de De vértigos Prefiero no mirar Vale Ahora por aquí ¿No? ¿Socongo? Vale Ahora la señal Otra vez Mi querida señal El hotel dorado Uy Que me caigo Vamos a esta Hostia Su madre Ya voy hermosa Hostia Que que me baje Uy Que viene toda la peña aquí Creo que la puerta Aún no voy a poder abrirla Voy a tener que cargarme A estos Antes de Hostia Men Venga Venga este Ven aquí cabrón Me he quedado sin A ver mamón Y cago en tu padre Si te ataco Oh que cabrón Hijo de puta Uy Por nada Me piro Ja 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 Que cabrón Va a ser que con este Cuerpo a cuerpo No puedo Tengo que intentar Abatirlo Que cabrón Que cabrón Pensaba que iba a poder Abatirlo Hostia Metraguita Que buena Que buena metraguita Que buena metraguita Que buena metraguita Donde esta Venga Vamos a dar con la metraguita Y me dispara Muere Y ahora este Ole Toma por culo ¿Más? Pero bueno Y eso se estaba Por culo Ahora si eh Nada Tampoco Poco más Ya 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 lo se Ya voy Hermosa Atrás Que los cansinos No me dejaban Si si Muy bien Me voy a transmitir Defender A ver ¿Hacia donde? Ah Suena que hermosa Para arriba Lástima que tengas Que sentarte En algo tan bonito Vamos No digas Que nunca hago nada Por ti Ok Rapidito Para arriba Oh Más balas Muy bien Estamos dentro Del edificio Más balitas ¿Qué? Esto tengo que petarlo Pues eh Ok ¿Y bien? ¿Y eso también? No Vamos Esto hay que Esto hay que mantener Venga Ole Machote Vamos Vale Un día De estos Quisiera clavar En la silla Que galante No ha muerto Solo tienes que pedírselo Bueno A ver Hombre que chulo Es como un Un pequeño balconcito Que guapo Con plantas Número 6 Pues nos vamos a quedar aquí Ya llevamos un buen ratito No nos queda otra Chavales Lo dejaremos En este En este punto Del juego Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad like Compartid favoritos Dejad comentarios Que todo eso Ayuda muchísimo Para que cada vez Seamos más en esta familia Que estamos formando En youtube Y como siempre os digo Gracias por verme Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video